Muy buenas noches, hoy es viernes 12 de abril del 2024. Yo me pregunto, señores, ¿y cómo es que las autoridades le permiten a Santiago Matías a los foques? Inclusive, variar una realidad de un tipo que la DNCD apresó y que el Ministerio Público tiene conocimiento de que fue apresado en Santo Domingo, de que estuvo guardando prisión en la DNCD para ser deportado hacia los Estados Unidos, porque los marchas vinieron a buscarlo. Y también le permiten alegar que ese no es su nombre, que él no está preso por eso, que él está preso porque hace 20 años que llenando un pasaporte cometió un error, porque por llenar mal un pasaporte, viene en marcha a buscarte, porque por llenar mal un pasaporte, tú duras 20 años sin entrar a Estados Unidos, según tus palabras. Y ustedes ven cómo lo manipula Santiago Matías y pone a su nuevo empleado, Tony Dandrade, a hacer el ridículo, haciendo esa entrevista, sabiendo que todo es mentira, que lo apresaron en la Florida, que él viajó a la Florida y allá fue apresado. Usted fue apresado aquí en Santo Domingo y usted tuvo preso en la DNCD, a donde están detrás de estable, y a usted como es ciudadano americano, norteamericano, lo que hicieron fue que los gringos iniciaron el proceso de que a usted lo deporten y se lo llevaron. Pero Santiago lo pone a él a decir que no, que no son socios, que él le suple al tinta, que lo ayuden a organizaciones de eventos. Y después dice, como lo detalla John Levy, muy bien, que entonces él es muy caro, que Santiago Matías no tendría con qué pagarlo. Porque estos muchachos creen que las autoridades, las autoridades son pendejas cuando ellas se quieren hacer la pendeja. Pero las autoridades no son tontas. Pero los dominicanos que estamos alertas, no somos tontos. Y ustedes van a ver, señores, cómo le voy a hacer un par de reportajes a este David, para que ustedes vean su tío, su tía, el esposo de la tía, dos cadenas perpetuas, alrededor de 19 muertos, negocio de droga al lado de Pablo Escobar Gaviria en aquel entonces, familia muertas, según nuestras fuentes, según los medios de comunicación de ese entonces, para que ustedes vean si vale la pena hacerse el pendejo o no. Que las autoridades se lo permitan, uno no lo entiende. Ahora, ustedes van a ver cómo comienzan a salir cosas. Y que Santiago Matías y David son socios. Pero eso lo sabe todo el mundo. Por más que ellos lo nieguen, todo el que está en ese negocio y todo el que está cerca, saben que este muchacho es un pulmón financiero de Santiago Matías. Que según la gente que está en el medio urbano, dicen que no saben ahora cómo se va a sostener Santiago Matías sin este muchacho. Esperen eso. Pero esta gente le hace tanto daño a la sociedad, que ustedes ven del otro lado al doctorcito, sin necesidad, con un papá que aparenta en las redes, aparenta en las redes, que le inyectaba recursos, que le exigía que estudiara, que lo ayudaba. Y este muchacho decide tener una banda para supuestamente andar atracando y matando gente. Señores, por Dios. Esas son las consecuencias. Mírense a los Fox y su grupo en ese espejo del doctor Natra. Mírense en ese espejo para que ustedes sepan el daño que ustedes están infligiendo a la sociedad dominicana. Que ustedes ven a un compañero de ustedes sufriendo porque los hijos le duelen a los padres, sean buenos, sean malos, no sirvan como sea. A los padres buenos, sus hijos les duelen porque es su sangre, es parte de su ser. Y entonces, imagínense el daño que ustedes han hecho a esta sociedad con el acto de diligencia, no estudie, búscatela, brinca, salta, agarra tu oportunidad. Yo me fui de la escuela porque en la escuela me estaba ayudando de rearlo y miren ahora soy millonario. ese daño que ustedes han hecho a la sociedad. Hay que cobrárselo aquí en la tierra. No podemos dejar que ustedes vayan y que sea Dios que se lo cobre. Espere muy pronto la familia de David Jiménez para que ustedes vean lo que trae este muchacho en su ADN. Gracias. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de Corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.